Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa el que dirán Y no te importa el que me duele Como si nada Así que hoy habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envelena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos soñó Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Ya que ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Con sentimiento Invasión latina Y en pedazos a este corazón Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada ¡Gracias por ver el video!